Y aquí ya está el éxito que rompe, el nuevo éxito que ya está sonando en la Caribeña Feliz Año Nuevo, para ti con sabor Rivalos Y por los caminos del Perú, seguimos avanzando con más fuerza Rivalos El año viejo se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, el año viejo se nos va, se nos va, se nos va Con mi chonita bailaré hasta amanecer, con mi chonita bailaré hasta amanecer En mi poblito alumbrará la luna del cielo, en mi poblito alumbrará la luna del cielo Con mi chonita bailaré hasta amanecer, con mi chonita bailaré hasta amanecer Un regalito te daré, te daré, un regalito te daré, te daré Que, que, que Privados Gonzalo Y para Radio Caribeña En Arequipa Y ahora Todo el mundo la vamos arriba, gozando, gozando y bailando Privados Y la gente del norte Chiclayo Privatízate ya El año nuevo llegará, llegará, llegará El año nuevo llegará, llegará, llegará Muchas sorpresas traerá, el año nuevo Muchas sorpresas traerá, el año nuevo Este año si serás feliz, muy feliz, muy feliz Este año si serás feliz, muy feliz, muy feliz Con mi chonita bailaré hasta amanecer Con mi chonita bailaré hasta amanecer Un regalito te daré, te daré Un regalito te daré, te daré ¡Eh, eh, eh! Y seguimos avanzando En el privado bus Privatízate ya